Niña cuando yo muera, no llores sobre mi tumba El Día de Muertos es una celebración donde se mezcla la cultura prehispánica con la religión católica y mantiene vivas tradiciones antiguas Para poder entender un poco por qué se celebra el Día de Muertos habría que entender que es parte de una tradición asignada a las civilizaciones agrícolas Todas las civilizaciones agrícolas en el mundo tienen su calendario dividido en dos etapas Para nosotros tenemos nuestras estaciones del año que son los primavera, verano, otoño e invierno Las culturas agrícolas manejaban solamente dos Primavera y verano sería como la etapa de la vida y otoño e invierno sería como la etapa de la muerte Ahora, muchas de las celebraciones a los muertos en todas estas civilizaciones agrícolas caen justamente en este periodo de muerte que inicia en otoño o invierno Es por eso que coinciden en épocas el Halloween, el Día de Muertos mexicano y la celebración de todos los santos en la festividad católica Pues bueno, los Días de Muertos en todo el mundo Esta es una tradición y es una costumbre ancestral totalmente Se tiene conocimiento de que en todas partes del mundo, de alguna manera todas las culturas celebran a sus muertos o tienen este respeto y esta serie de ceremonias o rituales que hacen los celtas Bueno, diferentes partes del mundo En México, el Día de Muertos tiene una reminiscencia prehispánica y es una amalgama de la cultura española, la cultura católica y las otras tradiciones que se vivieron en el país durante la época colonial Ahora, en la parte prehispánica, al ser esta una civilización agrícola Festejaban para este periodo el Día de Muertos Ellos creían en un mes, que era por el periodo de octubre en el cual festejaban a las almas que se iban a otro paso El Mictlán era concebido de forma dura como una caverna a través de la cual llegan los muertos pero de igual forma era el lugar del nacimiento de los hombres Aquí a continuación es una representación gráfica de un concepto que maneja Eduardo Matos Moctezuma Él es el antropólogo que estaba a cargo de las excavaciones en el Templo Mayor y ha escrito un libro que se llama Vida y Muerte en el Templo Mayor Ahora, él dice que el Mictlán es el lugar a donde van las almas de los muertos mexicas o nahuas en esa época Para poder llegar al Mictlán había que pasar por nueve pasos nueve desafíos En su libro nos cuestiona que por qué nueve pasos y él asocia a que estos nueve pasos están completamente relacionados a regresar al vientre de la Madre Tierra Uno cuando nace, para poder nacer tienes que pasar por nueve interrupciones del periodo menstrual que correspondería a los nueve meses que nosotros manejamos o a los nueve pasos del Mictlán Entonces es como un regreso al vientre materno que en este caso es la Tierra Normalmente se asocia la tradición de Día de Muertos diciendo que México es un país que exalta la muerte Pero realmente el México prehispánico no se exaltaba a la muerte era todo lo contrario Para ellos vida y muerte es una dualidad Entonces la celebración de Día de Muertos para el México prehispánico era una celebración a la vida La ceremonia actual de velación de la noche de muertos se deriva de la conquista espiritual que llevaron a cabo los encomenderos españoles y colonizadores en Michoacán Entre los antiguos mexicanos se realizaban significativos rituales alrededor de la muerte los cuales impresionaron tanto a los primeros conquistadores que a través de la evangelización introdujeron nuevas ideas dando lugar a un sincretismo religioso muy marcado Han habido algunos cambios sobre todo en las áreas y en las partes donde tenemos mucha influencia turística también se llega a celebrar algunas festividades muy parecidas como de los celtas o de la zona norte de América, de nuestro continente La fiesta de Día de Muertos se realiza el 31 de octubre y el primero y segundo de noviembre días señalados por la Iglesia Católica para celebrar la memoria de todos los santos y de los fieles difuntos Según la creencia del pueblo el día primero de noviembre se dedica a los muertos chiquitos es decir, a aquellos que murieron siendo niños el día 2 a los fallecidos en edad adulta En algunos lugares del país el 28 de octubre corresponde a las personas que murieron a causa de un accidente En cambio, el 30 del mismo mes se espera la llegada de las almas de los limbos o niños que murieron sin haber recibido el bautizo que de esa manera pues se le va transmitiendo a los niños a los hijos, en las familias y bueno, pues más aquí en nuestra región en la zona sureste nosotros, el Janal Pichán, por ejemplo que es en el estado de Yucatán, Quintana Roo, Campeche no solamente el 1 y 2 de noviembre sino esto inicia desde el día 30, 31 que es cuando ya en los pueblos más tradicionales se inicia con todos los preparativos en familia y también como comunidad para la llegada de estos dos días que son sumamente importantes El altar es una de las representaciones más importantes de la cultura popular mexicana puesto que es una de las más reconocidas internacionalmente e incluso considerada y protegida por la UNESCO como patrimonio de la humanidad también representa en cada región la bienvenida a los muertitos que vienen de visita después de un largo recorrido del más allá su color, aroma y luz motivan a apreciarlos con detenimiento En México nos caracterizamos también porque preparamos algunos centros ceremoniales así como también ofrendas y altares diferentes regiones podemos ver el número de niveles o podemos unos son más sencillos otros son más elaborados unas culturas o comunidades pues le dan más por su lado a la cosecha otros a los recuerdos otros a ponerle todo en el altar a lo que a nuestros difuntos a nuestros familiares, amigos, seres queridos les gustaba más La fusión de ambas culturas hace del altar un producto comunicativo que evoca constantemente los elementos que le dieron origen y que lo traducen en una repetición y recuerdo constantes del mundo indígena y del católico con símbolos que adquieren un nuevo significado La muerte es un personaje omnipresente en el arte mexicano con una riquísima variedad representativa desde diosa, protagonista de cuentos y leyendas personaje crítico de la sociedad hasta invitada sonriente a nuestra mesa Me gustaría terminar esta entrevista con unas líneas del doctor Miguel León Portilla acerca del pensamiento que tenían los Tlamatamine que eran los filósofos Nahuals acerca de este concepto de la muerte o la supervivencia después de la vida Meditadlo, oh príncipes de Huachot 5 aunque fuera de jade aunque fuera de oro también habrá que ir a donde están los descarnados también habrá que ir a la región del misterio todos pereceremos no quedará ninguno niña cuando yo muera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!